En una democracia todo el mundo tiene derecho a expresarse. El funcionario reconoció el derecho de los grupos populares a expresarse. No obstante, consideró injustos los reclamos, argumentando el esfuerzo que ha hecho el gobierno por mantener a flote la economía. Si hubiera sensatez de parte de los que están auspiciando el movimiento, estarían felicitando al gobierno y estarían felicitando al país por ser el país que más ha crecido en América Latina. Favoreció abocarse a un diálogo que permita visualizar puntos de avenencias. En tanto, el sindicalista Pepe Abreu considera que el alza de la tarifa eléctrica, la aplicación de nuevos impuestos y el alto costo de la vida, frisaron las posibilidades de mejores salarios para los trabajadores, por lo que respalda la paralización. Aunque no somos convocantes de la huelga, la apoyamos. Consideramos justas las reivindicaciones, consideramos importante lo que se está haciendo, consideramos que son demandas sentidas por la población y la apoyamos. En Santiago, la coalición de organizaciones populares, feministas y revolucionarias también se sumaron a los que respaldan la jornada de lucha. Llamamos a los comerciantes, a los choferes y a los demás sectores sensatos de Santiago a apoyar esta huelga, porque a este gobierno tenemos que ponerle un pare. Como parte de los calentamientos, el jueves llevarán a cabo una vigilia en el Parque Duarte frente a la gobernación en Santiago. Ángela Sánchez, Informativos de Lantillas. ¡Gracias!